el viaducto sin inicio de obra ya 86 ya está de doble sentido buenos días, buenos días estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com el periódico del puerto pues esta mañana les estamos reportando pues como está amaneciendo este día el centro de progreso este es el inicio oficial de los trabajos de construcción del viaducto elevado aquí en el puerto de Progreso la calle 82 que es donde va a estar ubicado este viaducto elevado que va a conectar el puerto de altura o el muelle el puerto, la terminal portuaria con la carretera Mérida-Progreso pues ya comenzó a ser intervenida pueden observar ustedes estos estas maquinarias llegaron desde muy temprano numerosos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Progreso está lleno de elementos de la Secretaría están distribuidos a lo largo de toda la calle 82 hay incluso colocadas vallas vallas a las puertas de los predios como se pueden observar aquí es por precaución las vallas como tú que eres vecino ¿cómo está? pues es primera vez que veo una obra real obra privada normal estabilizado ¿por qué? por precaución por accidente vaya a caer una piedra aquí lo comenta el ingeniero pero pues ya iniciaron los trabajos ¿esperaban esto el día de hoy? pues ya esperábamos hablaron no hablaron hace poco según un diálogo no lo que le digo en el periódico es que iban a empezar el viernes eso es todo y ahorita pues hoy es martes como que se adelantó la extrañeza es que haya vallas ¿no? así lo considera el ingeniero está blindada la obra él es vecino de esta zona pues está lleno de policías llegaron desde muy temprano hay varias camiones camionetas unidades que llegaron para instalarse y esto que ustedes observan en este momento es la parte trasera del palacio municipal que es donde donde hay una maquinaria ingeniero ¿qué máquina es esta? ¿qué máquina es esa azul? es una piloteadora sirve para hacer los pilotos donde van a ir las columnas o sea perforan perforan según el diámetro que sea y de ahí luego el acero y lo que es la vacía ya ya los pilotos van a ir al centro según lo que está previsto ¿no? desconocemos el proyecto nada más ellos lo conocen ok entonces con el comentario y la experiencia del ingeniero recuérdame tu nombre ingeniero Carlos Cuagro Carlos Cuagóngora el ingeniero nos comenta este detalle del que es una piloteadora que es la que hace la perforación en el suelo para la colocación pues de lo que va a ser prácticamente el alma de esta obra lo que va a soportar el peso de esta obra que va a atravesar toda la calle 82 por la parte aérea de acuerdo a lo que se tiene de acuerdo a lo que se tiene previsto en el proyecto que se ha mostrado públicamente aunque pues ya con detalle como dice el ingeniero pues no no saben mayores detalles ahí por ahí vemos igual varias unidades pesadas tenemos varias unidades pesadas vamos a acercarnos vamos a pasar a este lado como pueden observar en la calle 82 pues está está llena de vehículos vamos a hacer aquí un cambio de cámara aquí estamos nosotros en vivo y en directo reportando aquí en la parte trasera como pueden observar se encuentran pues esta piloteadora que pueden observar es una una máquina bastante grande que es lo que va a ser la perforación en el suelo hay unidades pesadas hay hay trailers hay que recordar que esta obra esta obra es un proyecto como ha informado el gobierno federal impulsado por el gobierno federal de manera coordinada con los el ayuntamiento y con el gobierno federal lo que buscan es hacer la conexión entre la terminal remota o el puerto de altura con la carretera Mérida Progreso que se encuentra por ahí aquí pueden observar esta es la calle 31 en la calle 31 hay vigilancia policíaca también y es de la 82 donde se observa igual presencia de policías en todas las esquinas a lo largo de toda la calle 82 hay agentes en todo el sitio hola hola buenos días eres de acá de Tabasco y tus compañeros pero de donde son Tabasco igual todos son de Tabasco que empresa son la constructora de ustedes Ica todos vienen de Ica perfecto como se ha anunciado esta obra la maquina es correcta es una piloteadora esa azul así es es para perforar en el suelo ok y los trailers de ahí atrás que traen las maquinarias también maquinarias cuántas maquinarias trajeron ya están hospedados ustedes acá en Progreso ya están asentados acá en Progreso desde hace semanas están por acá esta semana cómo ven Progreso está bonito Progreso sí tranquilo cómo crees que quede con esta obra a la perfección siempre trabajamos bien hecho bien hecho las cosas muy bien pues esperemos aquí está el comentario de uno de los trabajadores dice el empleado de Ica hacemos bien las cosas vamos a ver pues aquí los los trabajos nos acercamos un poquito más vamos a ver aquí hola cómo estás pues aquí está la piloteadora ya empezaron los trabajos vamos a ver si van a perforar nos comentan pues los trabajadores de Ica pues que hay trajeron bastante maquinaria ellos ya llegaron esta semana algunos desde la semana pasada y como se ha informado los ingenieros y directivos han llegado desde mucho antes para hacer toda esta operación Cristian aquí nomás y pues aquí la la vigilancia la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública en esta zona y a lo largo de toda la calle 82 donde se están realizando los trabajos este inicio oficial de los trabajos de construcción del viaducto elevado de la calle 82 así como comentan los vecinos del ingeniero Carlos Cuá pues lo que señala precisamente que que le llama la atención que que esté blindada la obra ¿verdad? ¿será por precaución? así lo comenta y pues bueno aquí podremos ver que pues varios negocios quedaron detrás de las vallas como el Banco Santander hay una notaría pública las farmacias de méritas la comida china la tienda Don Alfred que se encuentra aquí salúdame 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 aquí está compañero Roberto llegando aquí a la cobertura informativa de la revista opción adiós adiós vaya bien vaya bien que salga bonita dice un saludo pero pues hay intenso operativo de vialidad intenso operativo de vialidad aquí en la en la 82 y también en la calle 86 ahí está están comenzando comenzando los trabajos aquí en la zona que nos dejen sus comentarios que opinan de los trabajos sabemos de antemano que pues hay vecinos de esta zona que que no están a favor del proyecto y que pues ellos han tomado sus sus acciones pero pues como dijo dijeron las autoridades incluso el secretario de gobernación Adán Augusto es una obra que ya se inicia porque se inicia consideran que es algo necesario para el desarrollo del puerto para que progreso siga creciendo y es parte de un paquete de obras un parte de un paquete de obras que incluye el dragado la ampliación del dragado del puerto de altura para que embarcaciones de mayor calado puedan entrar a progreso y traer más carga este proyecto de la calle 82 y un proyecto más que es el unas instalaciones en la carretera medio de progreso donde estuvo ubicada la zona económica especial es un proyecto conjunto de alguna manera un paquete de proyectos que buscan impulsar el desarrollo del estado vamos a tratar de observar por acá aquí los vecinos están acechando aquí en sus los vecinos nos comentan que ellos tenían previsto que esto iniciara el día viernes pero pues al parecer se anticipó se adelantó buenos días buenos días como está estamos en vivo soy del periódico soy Oscar como ve estos trabajos como le como le sorprenden el día de hoy no avisaron usted vive acá le sorprendió el día de hoy fue sorpresa usted cree que esto sea para beneficio de progreso mejor se guarda su comentario muy bien muy bien pues ahí está la opinión del vecino su nombre José don José Acevedo ahí está el comentario de don José Acevedo dice mejor no hablo mal del presidente dice pues como les decíamos no todos están de acuerdo pero pues ahí está este es el proyecto que hoy arranca de manera oficial aquí en el puerto de progreso nosotros pues reportándoles reportándoles este lo que está ocurriendo en estos momentos esto es a espaldas del palacio municipal como se puede observar ustedes aquí en la parte de arriba el reloj y la torre del palacio municipal que se observa aquí en la parte de atrás y esta es esta es la escuela primaria candelaria rus patrón están pidiendo paso los ciudadanos pero pues hay amplio operativo está cerrado está pues con vallas toda esta zona que es pues la zona donde va a arrancar de manera formal esos trabajos observamos que se encuentra ahí también en un grupo hay un grupo de funcionarios si no me equivoco se encuentra ahí vamos a ver no alcanzamos a ver por el sol es que nos pega el sol en la cara pero si efectivamente vamos a hacer un acercamiento como pueden observar ahí se encuentra el titular del incai sergio chan lugo junto a él se encuentra el director de obras públicas del ayuntamiento de progreso luis castro naal y directivos de la empresa ica que es la empresa que encabeza este consorcio de compañías nacionales y locales que van a ejecutar esta obra pues ahí está empiezan oficialmente los trabajos de perforación con esta máquina de color azul de gran altura que es una piloteadora según nos indica el ingeniero carlos una piloteadora para realizar las perforaciones en el suelo y ahí se van a colocar los pilotes que van a sostener este viaducto elevado que va a pasar a lo largo de la calle 82 volvemos a hacer aquí un recorrido vemos la calle 31 hay presencia policiaca en todo progreso aquí vemos la calle 82 hacia la terminal remota personal de ica se encarga de de dar la vialidad junto con los oficiales de la secretaría de seguridad pública esto para evitar accidentes porque hay intenso movimiento en esta zona la calle 86 la calle 86 según nos están reportando vecinos ya está siendo convertida de doble sentido que como se ha anticipado así va a funcionar durante el año y medio o dos años que duren estos trabajos debido a que la calle 82 pues va a estar siendo intervenida y la calle 86 va a servir para la subida y bajada de las unidades de transporte de carga aquí vemos personal traen hasta sus drones para hacer las tomas para hacer las tomas ahí está están haciendo el levantamiento ahí se encuentra como decíamos Sergio Chanlugo director del INCAY que es la obra que la dependencia que realiza esta obra que pues la concursó es la dependencia del gobierno del estado que concursó la obra la verdad esta máquina Soilmec Soilmec este que ya está realizando está realizando sus maniobras en el sitio para iniciar con los trabajos de perforación también se encuentra ahí Luis Castronal director de obras públicas del ayuntamiento de progreso pues la gente tiene ese comentario de que de que de que la obra la está haciendo el alcalde Julián Zacarías la realidad es que esta es una obra que desde origen tiene una trascendencia necesidad de un origen federal obviamente requiere del apoyo del gobierno estatal y del ayuntamiento verdad para que se puede ejecutar pero es una obra que sin duda pues según lo que lo que señalan los los operadores portuarios y las autoridades es necesaria para el crecimiento del 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 estado realmente hay embarcaciones ahorita lo estamos lo estamos viviendo con embarcaciones que están trayendo balasto este balasto que sirve para la construcción del tren Maya la semana pasada hubo el caso de embarcaciones que tuvieron que incluso que ser regresadas o desviadas a otros puertos debido a que no pudieron atracar en progreso por la carga que traían el calado que pues ya en progreso no podían entrar porque no había el calado suficiente entonces les reiteramos que esto es un paquete de obras que se está realizando entre el gobierno federal estatal municipal de manera coordinada para la construcción de este viaducto para la ampliación del dragado ampliación del calado de la terminal rebota del puerto y el y un llamado polo polo del bienestar polo económico del bienestar ubicado en la carretera Mérida Progreso donde van a estar van a recibir a empresas de diferentes partes del país y del mundo se acercan más maquinarias estos son los primeros trabajos oficiales el inicio oficial de los trabajos del viaducto elevado de progreso a espaldas del palacio municipal como les estamos reportando hay amplia presencia policíaca en toda la calle 82 por el inicio de estos trabajos ese es el verdadero motivo de este amplio operativo que llamó la atención a muchos vecinos de progreso desde temprano dijeron bueno porque tanta tanta presencia policíaca pues es por eso mismo por estos trabajos aunque pues como dicen algunos vecinos porque porque el blindaje el blindaje en esta zona dirán por precaución para evitar accidentes así comentó el vecino agradecemos a todos los que están conectados en la señal de progreso hoy aquí en vivo y en directo desde la calle 82 y les reiteramos que también la calle 86 en este lado la calle 86 ya está convirtiéndose de doble sentido para la realización de estos trabajos aquí van a están abriendo va a pasar algún vehículo si va a pasar un vehículo de la constructora constructora Ica la encargada de los trabajos la calle la calle y le aquí se observa presencia policíaca en todo el centro de progreso por estos trabajos que se realizan este día pues hay muchas incógnitas todavía sin duda vamos a ver qué va a pasar con la llegada de los cruceros cómo lo va a manejar cómo lo van a manejar las autoridades para pues para que esto sea lo menos afecte lo menos posible verdad al puerto igual pues ver qué va a pasar una vez que vayan avanzando los trabajos con pues con el paradero de camiones que de alguna manera va a resultar afectado también en sus rutas tradicionales qué va a suceder ahí observamos una pieza que al parecer son de las de los moldes que se van a colocar dentro de las perforaciones que va a ser esta piloteadora pero es un hecho ya los trabajos ya los trabajos ya comenzaron los trabajos ya comenzaron pueden les invitamos a compartir les invitamos a compartir el video aquí se aproxima esta pesada unidad con lo que vienen siendo como que las brocas para la perforación más bien y los moldes que se colocan para esta perforación donde donde va a trabajar la piloteadora esta máquina bastante alta soy el meco soy soy el meco según se observa en su rótulo ya toda la zona está delimitada están maniobrando qué va a pasar aquí igual con la farmacia con esta este restaurante de comida china que que pues igual supongo que van a mantener el acceso para que la gente pueda seguir comprando sus alimentos en esta zona pero esto es parte de lo que está sucediendo esta mañana aquí en el puerto de progreso como observan ustedes aquí igual en el en el piso de la calle 82 hay eh están trazados lo que al parecer van a ser este parte de pues donde se va a perforar no sé si logran observar hay unos círculos al parecer esto son las zonas donde van a estar las perforaciones para la colocación de estos pilotes ahí nos saludo allá sergio cham don sergio cham lugo nos saludó pero creo que no bueno vamos a ver si van a dar algún comentario o algo va a haber comentario o algo no, va a haber un comunicado más tarde más tarde, se van a comentar todo lo que se está haciendo ya está la gente a fijar pues ya eso ya está empezando allá una picadera todavía está acomodando la gente todavía está bueno, oye, en el 86 ya está de todo el sentido no se puede tener supongo que aquí ya no van a poder pasar los tal en el trailer eso entonces es que por acá salen todos ya tienen que entrar con los 86 ya no hay de otra es que todos esos cambios importantes que están ocurriendo así de sopetón está bueno, está bueno y Hugo no va a declarar nada pero no, 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 no ahí se habla, esta es otra dependencia comunicado entonces al rato está bueno, sale Juan muy bien pues más tarde sabremos la información oficial del gobierno estatal por ahora pues lo único que nos están confirmando es el inicio oficial de los trabajos como les informamos esta mañana desde temprano desde las 6 de la mañana llegaron numerosos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ingenieros, trabajadores, obreros la gran mayoría según nos indican al menos los que están ahora en toda esta zona son gente que viene del estado de Tabasco son trabajadores de la empresa Ica que va a estar a cargo de estas de estos trabajos y pues a esperar a ver que ahí realizan la la descarga de las piezas para para estas para estas perforaciones que van a iniciar ya realizaron el acomodo de la maquinaria ahora van a bajar estas pues no sé cómo les dicen orugas o brocas para la perforación del del subsuelo que van a bajar pues nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a estar pendientes a lo largo del día de pues de todos esos trabajos que se van a estar realizando porque sin duda pues pues van a trastornar eso no hay duda van a trastornar todo el pues hola hola se van los elementos de la municipal van a trastornar pues nuestra vida diaria como progreseños que que pues todos todos pasamos a diario por la zona del centro y que esperemos que estos trabajos pues sean como dicen las autoridades para para detonar el desarrollo del puerto que pues quien no quiere verdad hasta los propios vecinos dicen que ellos tampoco están en contra de que el puerto de que progreso siga avanzando y desarrollándose que crezcan infraestructura aunque pues ellos igual comentaban el tema de la afectación a sus predios y en el caso de ellos una afectación pues más prolongada porque ellos viven aquí en esta zona a lo largo de toda la calle 82 pero pues ya veremos ya veremos lo que está ocurriendo lo que estará aconteciendo en los próximos días sin duda va a haber noticia todos los días aquí en el puerto de progreso con esto que pues ya inició con estos trabajos que ya comenzaron en la calle 82 con amplia presencia policiaca en todo el centro en todo el centro a ustedes de las farmacias les avisaron del inicio de los trabajos nada les sorprendió también les va a afectar o ya les dijeron van a poder entrar y salir ah ok les va a llegar a tiempo la medicina sale sale ahí está el repartidor de farmacias se merita también nos comenta eso pues no les avisaron tampoco pero pues ya ya les dieron autorización de poder entrar y salir de la zona a pesar de que se encuentra pues cubierta protegida con vallas en todo este sector ahorita va a ir la descarga y pues bueno nosotros nos vamos a despedir un momento más tarde estaremos por ahí por la calle 86 sale pareja pendientes aquí los oficiales aquí el cañón pues se les espera por lo que se ofrezca y pues ahí está las unidades de transporte para dónde van para dónde se mueven son de las cosas que pues van a estar van a tener que resolver las autoridades en estos próximos días aquí se observan parte de las perforaciones que se estuvieron realizando como parte de los estudios esto es a lo a lo largo de toda la calle 82 y pues ya ya iniciaron los trabajos en un rato más estarán haciendo la las primeras perforaciones de manera oficial estaremos más al pendiente más tarde igual al pendiente pues a ver qué van a manifestar igual los vecinos que pues ellos están en su pues adoptaron diferentes medidas legales y el gobierno también por los trabajos que ya realiza bueno pues aquí el reporte seguimos aquí con ustedes vamos a hacer una toma antes de cortar vamos a hacer una toma de lo que se observa aquí en la calle 29 donde entran y salen los camiones de autoprogreso aquí ya se les indica a los trailers que tienen que doblar numerosos policías aquí en el puerto de progreso acá ya se les indica que tienen que doblar ahí está aquí les dejamos esta toma calle 82 con 29 este cruce muy transitado donde está el paradero de camiones y la entrada y salida de unidades del puerto pues van a poder venir por aquí y tienen que doblar hacia la calle 86 que ya está convertida en una vía de doble sentido muy bien más tarde nos vemos gracias a todos por estar en nuestra transmisión en vivo y en directo en la señal de progreso hoy punto com yo soy Oscar Pérez compartan compartan en sus perfiles se los vamos a agradecer muchísimo seguimos reportando para todos ustedes